Abrirán la primera terminal subterránea para líneas de combis. La playa está debajo del obelisco y tendrá capacidad para el traslado de 50.000 pasajeros. En los próximos 60 días construirán otra estación en Puerto Madero. Estamos en el centro de transferencia de combis que estamos construyendo en este momento y que de acá a julio vamos a tener listo, donde toda la operación de combis en el entorno del obelisco, el Teatro Colón, en la 9 de julio, se va a hacer acá dentro de este centro de transferencia nuevo. Acá van a operar aproximadamente 550 combis. Lo que buscamos con esto es, por un lado, que la gente tenga un mejor servicio para las combis, que hoy las toman en la calle, en lugares indefinidos, sin saber si una combi cumple todas las reglas o no.